El 2011 entre explosivos, en Coconactisco y Carnaval, en sus viernes universitarios, con especial de cervezas bohemias a 4 por 100, de 8 a 11 de la noche, ven a disfrutar de los viernes universitarios de Coconactisco y Carnaval, con bohemias a 4 por 100, de 8 a 11 de la noche, y las mujeres totalmente gratis. Coconactisco y Carnaval siguen siendo la mejor opción para tu diversión.